¿Qué? ¿Que Francisco ya regresó a México? Sí, esta mañana. ¿Y ya sabe que no ha aparecido mi nieto? No. Francisco estuvo con Arriaga, pero creo que no le comentó nada. Y también pude darme cuenta de que tampoco le habló de lo de tu embarazo. Hija. A mí este departamento me pareció demasiado grande. Yo necesito algo más práctico y funcional. Pensé que iba a ser más fácil. Mira la hora que es. Yo quería pasar por Guillo a la escuela y ya no va a ser posible. No te preocupes. Tu sobrino no sabe que llegaste, así que primero lo primero. A Pedra Lorga le sorprendió mucho que te hubieras equivocado en el reporte. Perdóname, Gilda, pero la verdad no me he sentido nada bien. Tienes que cuidarte mucho, Beto. Oye, ¿por qué no vas al servicio médico para que te revise el doctor? No, no, no. No es necesario. Lo que pasa es que... Tuve muy mala noche. Pensando en tu hijito, ¿verdad? Sí. Lo extraño más que nunca. Pero no te preocupes porque eso no va a interferir en mi trabajo. Mira, ahorita mismo voy a corregir el reporte. Muy bien. Yo contesto, yo contesto. Meta imagen internacional. A nadie me puedes decir que te llamé. Porque si abres la boca vas a echar a perder todo. Y entonces sí no vas a volver a ver a mi hijo en lo que te resta de vida. Pero mi hijo tengo que hacerlo. ¡Guillo! Óyeme, resultaste retechambiador. Qué bueno que viniste conmigo. Ya ves, de eso es de lo que vivimos los pepenadores. Recogemos lo que otros tiran y luego pues los vendemos. ¿Eh? ¿Sabe qué es un mezcalitos? Yo jamás había visto en un lugar como este. Es más, ni me imaginaba que existía. Muchos nos ganamos el sustento con la basura. Esto nos da para comer, para vivir, Guillo. Bueno, pues voy a ver más. Por fin tengo el lugar ideal donde vivir. Me gusta, es pequeño, pero... Está bien. Para mí solo me alcanza y me sobra. Papá, vamos rápido a ver a mi mamá, a mi hermana y a mi sobrino. Tengo tantas ganas de abrazarlos. Oye, hijo, yo creo que a esta hora Guillo ya se puso la pijama y cuando lleguemos seguramente que va a estar bien dormido. ¿Por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no lo dejamos para mañana a mediodía? Yo arreglo con globos y nos reunimos todos y festejamos. Está bien, entonces voy a aprovechar para ir a ver a la señora Balvanera. ¿Le vas a pedir trabajo? No, tengo una deuda pendiente con ella que quiero le ayudar. Me da vergüenza que hayas tenido que cargar con esa deuda. Pero, hijo, gracias a Dios no he vuelto a apostar. Ahora me dedico a hacer reparaciones en casas y te prometo que un día no muy lejano voy a devolverte hasta el último centavo de lo que tú has pagado por mi horrible vicio. No me tienes que devolver nada, papá. Ya demos vuelta a la hoja. Francisco, es el mejor de los hijos. No voy a poder sostener por mucho tiempo la mentira de que Guillo está con nosotros. No voy bien, ¿verdad, mamá? No, hija. Te volviste a equivocar. Perdona, ves que no... no me logro concentrar. Voy por algo de comer a la cocina. ¿Quién sabe? No, gracias. 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 Mamá, ¿por qué no me dijiste que estabas enferma? Pero a mí no me quedó claro ¿por qué estás tomando medicina? No te alarmes, hija. Ya te lo dije. Tengo una contractura muscular y el doctor me recetó un desinflamatorio y un analgésico. Me dijo que en unos días el malestar va a desaparecer. Perdón, mamá, es que... yo no resistiría que aparte de lo que estamos viviendo por lo de Guillo, tú te enfermaras. Eres mi apoyo. Eso no va a pasar. Perdóname, mamá, es que estoy muy sensible. Ay, hija mía. Si supieras que en poco tiempo ya no voy a poder darte un abrazo. No sé si Dios me preste vida para volver a ver a Guillo. Y tampoco voy a conocer a mi otro nietecito que viene en camino. Buenas noches. ¿Guzmán? ¿Qué desea, joven? Es Francisco Guzmán, una de las personas más queridas de esta casa. Venga, un abrazo. Claro que sí. ¿Y cuándo llegaste? Esta mañana. ¿Y ya viste a Beatriz? No creerás que ni siquiera he podido hablar con ella. Fui con mi papá a verlo de un departamento y se nos pasó el día en eso. Pero mañana, sin falta, voy a organizar una pequeña reunión para festejarle a Guillo su cumpleaños. Por lo visto, nadie le ha dicho lo que pasa con su sobrino. ¿Y qué ha pasado entre Beatriz y tú? ¿Ya renovaron su relación? No. ¿Sabes? Si está la señora Victoria, necesito verla. Ella salió. Entonces, la voy a esperar. ¿Qué? ¿Que Francisco ya regresó a México? Sí. Esta mañana. ¿Y ya sabe que no ha aparecido mi nieto? No. Francisco estuvo con Arriaga, pero creo que no le comentó nada. Y también pude darme cuenta de que tampoco le habló de lo de tu embarazo. Hija, no podemos seguir ocultándole la realidad a tu hermano. Me sentí muy mal por meterle. Todo el día estuve hablando de Guillo. Que es el regalo que le trajo, que es su fiesta, que... Beatriz. ¿Qué pasa? Mira, mi amor, si tú no se lo dices, se lo voy a hacer yo. Aunque conociéndolo, se va a poner furioso por haberlo mantenido tanto tiempo al margen, pero... No, no te preocupes. No te preocupes. Mañana yo voy a hablar con Francisco. Te lo prometo. No, no, no. ¿Y por qué?